Saludos. Primero que todo le agradecemos por su tiempo e interés en los temas de salud ambiental infantil. Mi nombre es Cristal Galán y seré el recurso durante este video para la capacitación de EcoHealthly Child Care. Este video fue realizado en colaboración con The Region 2 Pediatric Environmental Health Specialty Unit, The Children's Environmental Health Network y The American Academy of Pediatrics. Antes de comenzar, respondamos al cuestionario sobre conocimiento previo. Midiendo el conocimiento. Preprueba. Instrucciones. Toma una hoja de papel y un lápiz para responder las siguientes aseveraciones como algo falso o verdadero. Los accesorios de plomería pueden contener plomo, de modo que es importante usar agua caliente al beber, cocinar y preparar fórmulas para bebés. Esto es falso o verdadero. Se ha determinado que el mini persianes de vinilo, las joyas metálicas para niños y las tuberías de PVC contienen plomo. Esto es falso o verdadero. Tema 4. Plomo. Este video será una introducción al plomo. El plomo es un metal pesado sin olor y sin color que se encuentra de forma natural en el medio ambiente. El plomo se encuentra en el aire, agua, suelo, el polvo de las casas, utensilios industriales o en productos para consumo. Si alguna vez hubo contaminación por plomo en el pasado, éste persiste en el ambiente y en productos. Históricamente, se ha encontrado plomo en muchos productos de consumo, tales como pintura, tuberías y gasolina. Actualmente se utiliza la producción de ciertas baterías, tuberías de metal y de PVC, artículos electrónicos, materiales de arte, cerámica y otros productos de uso diario e industriales. Debido a preocupaciones sobre la salud, se ha disminuido el uso de plomo de forma considerable en la pintura, los productos cerámicos y selladores y en la soldadura de tuberías. En 1978, el gobierno federal prohibió el uso de pinturas a base de plomo en viviendas, pero en las casas más antiguas aún pueden tener pintura con plomo, tanto adentro como por fuera. En adición, todavía puede hallarse plomo en muchos productos como joyas de juguete, materiales de arte, juguetes de PVC, pintura, vasijas, cerámicas y tuberías. En muchas áreas urbanas, los niveles de plomo en el suelo son elevados. Aunque en 1978 se disminuó el plomo de la gasolina, las viviendas que se encontraban cerca de autopistas o en áreas urbanas todavía pueden presentar plomo en el suelo. El plomo también es liberado de algunos procesos industriales y de la quema de combustibles fósiles. Líneas de servicio de plomo. Las tuberías que llevan agua desde el sistema de agua municipal hasta el centro de cubo infantil pueden estar hechas de plomo. Fueron prohibidas en 1986 y no se usan ampliamente desde la década de los 1930, pero existen otras fuentes de plomería que pueden contener plomo, como las tuberías de cobre unidas por soldaduras de plomo, grifos, accesorios y válvulas de ratón y restos encontrados en las pantallas de los grifos. Ningún nivel de exposición al plomo es seguro. El plomo es clasificado como probablemente carcinógeno y es neurotóxico. Los niños expuestos al plomo pueden sufrir de una disminución en el coeficiente intelectual, enfermedades cerebrales, convulsiones, caer en coma, dolores de cabeza, estreñimiento, problemas de oído, retrasos en el crecimiento, problemas de comportamiento y aprendizaje, así como daños al cerebro y al sistema nervioso, retrasan el inicio de la pubertad, anemia y problemas renales. Se considera que a niveles elevados la exposición al plomo puede resultar fatal. Los niños pequeños tienen un riesgo elevado de intoxicarse con plomo por diversas razones. Si viven o van a la escuela en un lugar con niveles elevados de plomo, ya sea en la pintura o el polvo, sus cuerpos pueden absorber fácilmente el plomo. El plomo tiende a tener un sabor dulce y los niños suelen introducirse las manos y otros objetos en la boca que podrían tener polvo de plomo en ellos. O también, si hay una pared con pintura deteriorada, puede haber un riesgo en que ellos consuman esa pintura. Otra razón de intoxicación es a través de la madre cuando el feto está en la placenta. En esta tabla se muestra que cualquier BLL mayor que cero está asociado con la pérdida de coeficiente intelectual. Usted ve aquí que cuanto más alto el BLL, más puntos en el IQ se pierden. Usted puede pensar que 5 puntos de coeficiente intelectual no es importante, pero estos 5 puntos pueden ser la diferencia entre una persona que puede cuidar de sí misma frente a otra que no. A nivel individual puede no parecer un gran problema, pero aquí se ve que la exposición al plomo puede afectar la oportunidad de millones de niños para tener un mayor coeficiente intelectual y un desarrollo más saludable. Después de exponer todo esto, la buena noticia es que hay medidas que podemos tomar para disminuir los niveles de plomo en los niños. Primero, para determinar si un niño tiene un nivel de plomo alto en la sangre, es necesario analizarlo. Encuentre un lugar de prueba visitando el www.cdc.gov. Los niños deben hacer la prueba entre su primer y segundo año. Medicaid cubre este tipo de pruebas. Las medidas que se pueden tomar para disminuir los niveles son las siguientes. Emplee únicamente agua fría para beber y cocinar y prepara la fórmula infantil. Si el agua ha estado reposando en las tuberías por seis horas o más, déjela correr antes de usarla para cocinar y beber. Limpie con regularidad los residuos en los filtros y los aeredores de las llaves de agua. Si sospecha que podría existir plomo en el agua, en un pozo o en sistema público, haga prueba. Si es apropiado, use aparatos de filtración que estén certificados para eliminar el plomo como tratamiento adicional al agua potable de la llave de agua. El plomo puede introducirse en el agua potable desde la tubería y otros accesorios. El agua caliente aumenta la cantidad de plomo que sale de las tuberías o que ingresa en el agua. Al usar agua fría, se evita la extracción de plomo desde la tubería. Si su establecimiento fue construido antes de 1978, protease de pintura descalcarada o descamada y presta atención en especial a las superficies pintadas de gran uso, como los marcos de ventanas y las puertas. Otra área importante es el exterior de la vivienda o el centro, especialmente sobre las superficies que están muy expuestas al sol. También, lave con regularidad todas las áreas alrededor de las ventanas y las puertas para evitar la acumulación de polvo que pudiera contener plomo. Limpie los pisos, los marcos y los bordes de las ventanas una vez a la semana. Utilice un trapeador, una esponja o una toalla de papel con agua tibia y un producto de limpieza multiusos. Desempolvar y lavar con regularidad las áreas de mucho uso, por ejemplo, alrededor de puertas y ventanas, puede ayudar a recoger el polvo de plomo que se forma. Los niveles seguros en una prueba de contaminación por plomo son los siguientes. Para el agua, es menor de 15 partes por billón. El polvo de pintura, menor de 40 gramos por metro cuadrado. Para pisos, 250 gramos por metro cuadrado. Para marcos de ventanas interiores, 400 gramos por metro cuadrado. Para abrebrados de ventanas y suelo, menor de 400 partes por millón. Y para áreas de juegos y utensilios de jardín, menor de 300 partes por millón. Una vez más, repasemos los pasos simples para reducir el plomo en un salón, edificio o casa. Mantenga la pintura en buena condición. Limpie los pisos, marcos de ventanas y áreas de juego constantemente. Use agua fría para beber, cocinar y preparar la fórmula para bebés. Reemplace los accesorios de plomería o tubería que contengan plomo, como las líneas de servicio de plomo. Lave los juguetes con agua y jabón semanalmente y los biberones y bobos a diario. Utilice una alfombra áspera en la entrada para limpiar los pies y opte siempre por entrar sin los zapatos a su hogar. Los proveedores de cuidado infantil deben asegurarse de seguir los estándares de Estados Unidos. Según la regla de renovación, reparación y pintura basada en plomo de la EPA 2008, puede accesar a www.2.epa.gov en el área de brochures y posters para obtener más información. ¿Qué puede hacer usted? Otras recomendaciones para evitar la exposición al promo serían, evite usar vasijas de barro importadas, antiguas o hechas a manos para los alimentos. Evite las joyas de metal para los niños de mala calidad. También puede visitar www.healthlystuff.org. La misión del healthlystuff.org es investigar productos químicos tóxicos que se encuentran en productos cotidianos como juguete. También tenga cuidado con el césped artificial. Tome medidas de precaución cuando se usen remedios tradicionales. Use alimentación rica en hierro y calcio para evitar la absorción del plomo. En la lista de verificación de Echo Healthly sobre el plomo se exponen puntos que el centro debe seguir si quiere recibir un respaldo de aprobación de la CEHN. Verifique los puntos del 11 al 15 en relación con el plomo para reflexionar si esto es algo que se hace en su centro. Ahora comprobemos lo aprendido respondiendo al cuestionario de conocimiento posterior. Midiendo el conocimiento. Post prueba. Instrucciones. Verifica la hoja de papel en la cual escribiste tus respuestas y comprueba lo que aprendiste al identificar si es falso o verdadero. Los accesorios de plomería pueden contener plomo. De modo que es importante usar agua caliente al beber, cocinar y preparar fórmulas para bebés. Esto es falso o verdadero. Se ha determinado que el mini persianas de vinilo, las joyas metálicas para niños y las tuberías de PVC contienen plomo. Esto es falso o verdadero. Agradecemos a todas las asociaciones y programas aquí enlistados por ayudarnos a promover la salud ambiental infantil. Pero sobre todo, gracias a ustedes por confiar su educación y conocimiento en nosotros. Cualquier información adicional puede accesar a nuestras páginas web o seguirnos en las redes sociales.